Hola amigos, hoy quería hablarles de los roedores gigantes. Los roedores actuales son mamíferos pequeños, pocos superan 10 kilos y el carpincho como excepción llega hasta los 70 kilos. En la antigüedad existieron algunos que llegaron a tener el tamaño de una vaca. Los roedores constituyen aproximadamente el 40% de los mamíferos vivientes. Los más conocidos son ratas, ratones, ardillas, castores, vizcachas, carpinchos, cuises y cobayos, pero hay muchos otros que por su pequeño tamaño o por su modo de vida son muy poco conocidos. En general se asocia a los roedores con plagas, transmisión de enfermedades o daños en las cosechas, pero en realidad la mayoría son inofensivos. Es más, algunos son muy lindos como las ardillas o apreciados como mascotas como el hámster o el cobayo o por su piel muy fina como las chinchillas y los coipos o por su cuero como el carpincho. Su exitosa historia evolutiva se debe en gran parte a su habilidad para comer lo que tengan disponible. Es un grupo muy oportunista, ya que algunos se alimentan de hojas, de semillas, de frutas, de gusanos, insectos, larvas o incluso pequeños vertebrados. Esto favoreció su adaptación a una variedad muy amplia de ambientes, planicies bajas, grandes altitudes, selvas y bosques de todo tipo, desiertos y aguas continentales. Solamente los océanos no han sido todavía colonizados por estos mamíferos. En cuanto a su forma de vida, pueden ser tanto solitarios como gregarios, pueden llevar vidas completamente subterráneas, vivir en árboles o hasta habitar desiertos extremos. Pueden vivir muy cerca de zonas habitadas por el hombre, inclusive adentro de las casas. Los roedores se clasifican en tres grupos principales. Los miomorfos, como ratas, ratones y otras especies similares. Los siuromorfos, como ardillas, marmotas, topos y castores. Y los histricognatos, roedores típicos de América del Sur, como los caviomorfos y algunos grupos del viejo mundo. Los caviomorfos incluyen especies bien conocidas en Sudamérica como vizcachas, chinchillas, maras, cuises, carpinchos, coipos, puercoespines y tucotucos. Y además a los más grandes roedores del mundo, actuales y extintos. La mayoría de los roedores modernos son muy pequeños, rara vez pesan más que un kilo y son muy pocos los que exceden los 10 kilos. Sin embargo, muestran uno de los rangos de tamaño más amplios entre todos los mamíferos. Su masa corporal varía entre unos pocos gramos, 6 o 7 gramos como en el ratón espiguero y los 70 kilos como el carpincho, el gigante de los roedores vivientes. Se cree que los roedores se originaron en Asia hace algo más de 60 millones de años. No mucho tiempo después migraron a Europa y América del Norte y con el tiempo llegaron a África. Por último, hace algo más de 40 millones de años, los roedores invadieron América del Sur vía África, cruzando el Atlántico sobre islas de plantas flotantes. Por supuesto, ambos continentes no estaban tan separados como en la actualidad. Una vez establecidos en América del Sur, proliferaron de manera espectacular, dando origen a una diversidad muy grande de tipos muy extraños, algunos parecidos a mamíferos de otros continentes. Por ejemplo, el carpincho puede considerarse una pequeña versión del hipopótamo pigmeo de África. Los primeros roedores de América del Sur eran pequeños, como lo son actualmente ratas y ratones de todo el mundo, pero hace unos 15 millones de años comenzaron a diferenciarse algunas especies de gran tamaño. Esto ocurrió independientemente en los cuatro linajes principales que forman a los caviomorfos. Por un lado, el grupo de los cavioideos, como cuises, maras y carpinchos. El grupo de las chinchillas, donde se encuentran vizcachas, chinchillas y pacaranas. El grupo de los porcospines sudamericanos y el grupo de los coipos, tucotucos y ratas espinosas. Los roedores gigantes más antiguos, de unos 10 millones de años, provienen del arroyo Chacicó, entre ellos se destaca Carlesia, que pesaba unos 150 kilos, y el más antiguo de los carpinchos, con un peso de unos 15 kilos. Entre 8 y 5 millones de años atrás, se registra la mayor variedad de roedores gigantes, con numerosas especies encontradas en Argentina, Brasil, Venezuela y Uruguay. Estos grandes roedores habitaban gran parte de América del Sur, desde las faldas de los Andes, hasta el Océano Atlántico y desde Venezuela hasta la Patagonia, en ambientes diferentes. Tanto riberas de los grandes ríos, como el antiguo Paraná, como las amplias llanuras del centro de Argentina y los cerros de Catamarca. Se cree que estos grandes roedores vagaban en manadas, o por lo menos en grupos familiares. Sus dientes crecían toda la vida. Un descendiente actual de estos grupos es la pacarana, que habita los valles y suaves pendientes de los Andes, desde Colombia hasta Bolivia. Aunque el nombre de su género es Dinomis, que significa ratón terrible, las pacaranas son en verdad animales lentos, pacíficos y de muy buen temperamento. Uno de los géneros más llamativos es Eumegamisops, que se encontró en las riberas del antiguo Paraná. Un cráneo casi completo mide 40 centímetros de largo, lo que significa que el animal habría tenido el tamaño equivalente al de un oso. El grande, entre los grandes de esa época, era Foveromis, nombre que significa ratón formidable, uno de los más grandes roedores que hayan existido. Se caracterizaban por tener dientes con dos o tres láminas paralelas, que diferían de otros, ya que las láminas estaban separadas por una gruesa capa de cemento. Foveromis fue descripto por primera vez por el paleontólogo argentino Lucas Kraglievich en restos encontrados en Argentina, pero los restos más espectaculares corresponden a Foveromis patersoni del noroeste de Venezuela. Según un análisis del húmero y del fémur, este Foveromis debió pesar entre 400 y 700 kilos. En cuanto a los carpinchos, en esos tiempos hubo varias especies que sobrepasaban el tamaño de los actuales, aunque no alcanzaron la talla de otros roedores, por ejemplo Cardiaterium, que tenía un cráneo de unos 30 centímetros, o sea una vez y media mayor que el carpincho actual. Otras especies de carpinchos habitaban las regiones cercanas a ríos o cuerpos de agua dulce en Argentina, Uruguay, Venezuela, Brasil, Perú y Chile. Los puercospines sudamericanos son generalmente pequeños, pero en el territorio de la actual provincia de Catamarca, en Argentina, se encontraron restos de un puercospine enorme, llamado Neoestiromis patoni. Este habría vivido mayormente en el suelo y no en los árboles, como los actuales que son mucho más pequeños. De cualquier manera, al igual que otros caviomorfos, habría podido trepar a los árboles, por ejemplo para buscar refugio ante un ataque. Después del mioceno tardío, muchos de estos roedores gigantes se extinguieron y solamente unos pocos sobrevivieron. Entre los carpinchos se encuentran los del género Pugaterium, que vivieron en la costa atlántica. Estos tenían un cráneo de rostro muy alargado y llegaron a pesar más de 200 kilogramos. Como el carpincho actual, estas especies fósiles también habrían vivido en manadas cerca de cuerpos de agua. Otro roedor gigante de la época era Telicomis, que podría haber superado los 200 kilos, con unos enormes incisivos de 3 centímetros de ancho. Y en la costa del río de la Plata, en el actual Uruguay, vivió otro roedor gigante, Josefo artigacia monesi, con un cráneo muy bien conservado, de 53 centímetros de longitud. A juzgar por los estudios realizados, esta especie fue el mayor roedor de todos los tiempos, con un peso cercano a una tonelada. En el Pleistoceno encontramos a Neokerus, pariente muy cercano de los carpinchos vivientes, y uno de los últimos roedores gigantes. Llegó a pesar unos 200 kilos y habitó tanto América del Sur como América del Norte. En este momento, los roedores gigantes también habitan algunas islas de las Antillas, como Ambly Risa y Nundata, uno de los ejemplos más extraordinarios de gigantismo insular. Vivió en Anguila y San Martín. Este roedor alcanzó unos 150 kilos, y como otros roedores gigantes, sus miembros posteriores eran más robustos que los anteriores. Es posible que utilizaran sus miembros anteriores para manipular el alimento, y sus miembros posteriores fueran más importantes en la locomoción. Se cree que los ancestros de Ambly Risa llegaron a las Antillas desde América del Sur o Central hace unos 15 millones de años. El mioceno fue un intervalo clave para la evolución del gigantismo de los caviomorfos en América del Sur, ya que se produce una explosión en la cantidad y diversidad de representantes gigantes en todos los grupos, fenómeno que culmina a comienzos del Pleistoceno. Esto lleva a pensar que hubo factores externos que afectaron al conjunto de los roedores. En efecto, en este lapso, la variación de la posición relativa de los continentes con la separación de la Antártida tuvo una gran influencia, especialmente en el sur del continente, por los cambios en la distribución de las corrientes marinas y las masas de aire, lo que a su vez produjo variaciones significativas en las temperaturas. A esto se suma un pulso de levantamiento de los Andes que influyó en los paisajes y ecosistemas por el efecto de sombra de lluvia, lo que generó nuevos tipos de ambientes abiertos. ¿Qué causó la extinción de estos roedores gigantes? Si bien se han propuesto varios factores para explicar las extinciones de grandes mamíferos, probablemente uno de los principales sean los cambios climáticos, en el caso de los caviomorfos gigantes, también habrían contribuido los mamíferos que invadieron América del Sur desde el norte durante el denominado Gran Intercambio Biótico Americano, que tuvo su mayor influencia a partir del surgimiento del Istmo de Panamá hace unos 3 millones de años. Estos invasores seguramente cambiaron las reglas de la competencia y de la predación. Es obvio que se requería un mundo muy fecundo para soportar tal variedad de roedores herbívoros gigantes hace 10 millones de años, especialmente considerando que no estaban solos. América del Sur fue un paraíso para los mamíferos de gran tamaño, como ungulados, gliptodontes y perezosos terrestres. Los roedores gigantes pertenecen a esta espléndida colección de animales y ciertamente no fueron los menos espléndidos. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre los roedores gigantes. Los espero nuevamente otro día si este video fue de su agrado y les envío un fuertísimo abrazo. Nos vemos pronto.